Bienvenido a Complejo Funerario de Jafre. Desde el principio de la Dinastía Cuarta, los templos funerarios se construían junto a las pirámides en el lado oeste. Esta ubicación, mirando al sol naciente y al mundo de los vivos, tenía un importante significado simbólico, ya que era en los templos funerarios donde los reyes revivían, gracias a los rituales diarios. En la disposición habitual, los templos funerarios se dividían en dos partes. Una zona delantera con un vestíbulo y un patio, y una zona trasera en la que se situaban los elementos sagrados. La parte posterior del templo incorporaba varias particularidades esenciales, como un santuario interior con una puerta falsa que permitía al alma del faraón viajar entre los mundos de los muertos y de los vivos. La mayor de estas estructuras, el templo funerario de Jafre, fue construida con bloques megalíticos de caliza de una cantera cercana recubiertos con granito. Se cree que algunas zonas del templo funerario de Jafre, particularmente los muros del patio, estaban decoradas con magníficos relieves. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna imagen del rey dentro del templo. Diedefra, sucesor directo de Jufu, siguió la costumbre que exigía a cada rey que eligiera una nueva ubicación para su alojamiento funerario y escogió a Burroash como lugar de descanso eterno. Cuando llegó la hora de construir su propio complejo funerario, Jafre, hijo también de Jufu y sucesor de Diedefra, rompió con la tradición y volvió a Giza. Jafre no sólo se burló de la tradición, sino que lo hizo de una manera que intentó eclipsar el monumento más importante de su padre. Aunque la pirámide de Jafre es más pequeña que la de Jufu, fue construida astutamente sobre un lecho de roca más elevado que la gran pirámide, lo que la hace parecer más alta que las demás pirámides de Giza. Actualmente, la pirámide de Jafre es la única de las tres de Giza que conserva la parte superior de la cobertura de caliza. La necrópolis de Giza, uno de los lugares más sagrados, estaba muy bien definida tanto geográfica como físicamente. Un muro de caliza de Tura de ocho metros de grosor rodeaba completamente la gran pirámide. El único acceso era a través del templo funerario. A partir del reinado de Sneferu, la pirámide secundaria se convirtió en algo habitual en los complejos de pirámides. La pirámide secundaria era de menor tamaño y altura que la tumba real. Y su función sigue sin estar clara, aunque algunos creen que su objetivo era alojar el K del faraón. En los medios generalistas, el K suele definirse como el alma del fallecido. Pero la verdad es un poco más complicada. En el sistema de creencias funerarias del antiguo Egipto, el K era un componente de las personas vivas que se separaba del cuerpo al morir. Representaba la esencia vital del fallecido. Para que el muerto pudiera pasar a otra vida, ya fuera en este mundo o en el otro, el K debía estar representado en una estatua, y su existencia se conservaba mediante ofrendas y rituales. Los arqueólogos descubrieron dentro de la pirámide secundaria de Jafre una caja de madera con piezas de cedro. Al volver a montarlas, obtuvieron un altar colocado en un trineo. Al igual que las barcas solares halladas en la pirámide de Jufu, parece que el altar y el trineo de madera de Jafre se descartaron ritualmente tras su funeral. La pirámide de Jafre 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 La pirámide de Jafre